qué tal amigos ciclistas cómo están y bueno en esta seguimos en esta cuestión de seguridad de nuestra bicicleta y les quiero compartir esto porque me parece muy importante esta es una cadena de la marca big lufu que pues no es una cadena kryptonite no es una cadena on guard pero quiero que vean esto o sea es de un espesor de 12 milímetros y eslabones hexagonales o sea todo esto pesa alrededor de unos tres o cuatro kilos y pues la verdad esto se siente de un material muy muy bueno está muy muy pesado se siente bien hecho es una cadena de uno de 150 centímetros un metro y medio recubierta de este nylon para evitar cualquier daño a nuestra bicicleta o bueno pues a cualquier tipo de mobiliario y viene con este pequeño candado y vamos a abrirlo te dan cuatro llaves pero ahí yo nada más tengo tres porque pues otra la tengo en mi llavero cosa muy importante la llave tiene que llegar hasta el final no lo pueden dejar así no lo pueden dejar así tiene que llegar hasta el fondo vale ya giramos y ya sale nuestro candado este pues esta u esta u se siente buena es de un grosor considerable más o menos 10 12 milímetros también lo único a lo que le veo pero en esta cadena en este pues kit de seguridad es al cilindro el cilindro realmente no se siente de metal tiene partes de metal si como ahí se ven este arito interno y pues los pasadores los que aseguran la u pero ahí están pero eso sí el cilindro no se siente de muy buena calidad lo que yo hago o recomiendo hacer es lo siguiente si tienes otro candado en u o lo que quieras como tú quieras pues lo puedes complementar puedes complementar la cadena con el candado yo en este caso tengo este que es un candado en u de acero manganeso que bueno en la descripción del vendedor en la descripción del vendedor también se especificaba que la cadena es de acero al manganeso 3t se supone que resiste cortes resiste apalancamiento resiste también cizallas y teóricamente lo único que podría cortarla es una amoladora o esmeril entonces pues para que un ratero lleve un esmeril en su mochila pues está difícil no para que la pueda usar en la calle pues estaría difícil entonces pues yo lo que pienso hacer es complementar la cadena con este candado en lugar de pasarla por aquí por la argolla grande usar los primeros dos eslabones vale lo voy a presentar y ya vas a ver cómo queda pues quedaría algo así como les digo pues es una sugerencia porque candaditos y o sea esto sí siente pesado pero no siente completamente acero entonces pues no sé qué tanto vaya a resistir el candadito en sí está coqueto pero pues no sé qué tan resistente sea esto sí esto sí es pesado es grueso esto sí resiste pero el cilindro pues quién sabe a lo mejor a martillazos lo pueden romper pero pues se me hace una muy buena opción es gruesa la cadena es pesada se siente de un buen material el nylon también resistente como pueden ver aquí ya la usé pero la uso más que nada para asegurar mi casa y bueno porque ahorita no estoy saliendo a lugares así este que sean muy riesgosos para mi bicicleta pero bueno en cuanto lo haga pues si pienso usarla para asegurarla importante esto me decidí a comprarla porque si ustedes ven cadenas similares como de on guard kryptonite o algo así pues están en promedio de dos mil seiscientos a tres mil pesos esta así como la ven así como la ven de grande de pesada me costó seiscientos pesos entonces pues sí la verdad sí se siente muy bien las reseñas de donde la compré también son muy buenas y pues videos también en youtube en la que tratan de probar de cortar cadenas similares a esta pues también los hay muchos y esta cadena sale victoriosa entonces a mi parecer fue una buena compra aquí abajito les dejo el link de donde la compré y pues si se deciden adquirirla no se van a arrepentir la verdad si está muy muy buena y por un módico precio alrededor de seiscientos treinta pesos mexicanos y pues eso sería todo recuerden yo les recomiendo usar más de un dispositivo de seguridad para su bicicleta puede ser un candado en y después en esta o pueden ser los candados en un lo que sea para mantener nuestra vírula segura vale que tengan buenas rodadas aquí nos estamos viendo y buenas noches gracias gracias